Mexican Monster, ¿quién? Benavidez David Benavidez, el bandera roja, el mexican monster El pelador favorito de Mike Tyson La caída de David Benavidez es su peor momento como boxeador Pese a que David Benavidez por el momento tiene un récord invicto de 26 victorias 23 de ellas por la vía del knockout David Benavidez tiene una caída en su currículum que sucedió el 8 de septiembre del 2017 Pues en estos momentos recordaremos un momento del pasado En el que David Benavidez cayó a la lona frente al pelador Ronald Garil Sin embargo el pelador Garil con 10 años arriba de David Benavidez Resultó ser una de las pruebas más difíciles y complicadas en la carrera del bandera roja Benavidez sentía que tenía el control durante toda la contienda Durante toda la pelea Sin embargo su confianza fue lo que le costó ese golpe que lo mandó la lona Por una falta de acondicionamiento y fue derribado en el 12º round Terminó en la lona por el hecho de arriesgar y buscar el knockout Cuando todos tenían en claro que David Benavidez se llevaría esta victoria a las tarjetas Sin embargo el bandera roja decidió buscar el knockout Y eso le costó que cayera la lona en el 12º round El bandera roja se confió bajo su mano y fue conectado con un izquierdazo en la mandíbula Y me lo mandó la lona El 8 de septiembre del año 2017 fue recordado por el equipo de David Benavidez Ya que este cayó a la lona Un David Benavidez que se veía imparable Un David Benavidez que venía noqueando a sus rivales Terminó en la lona ante un Ronald Garil Y pues esto a la vista de muchos del público y de la fanaticada Tacharon a David Benavidez como una mandíbula de cristal Dijeron que su mandíbula había sido expuesta Pero que tan real fue esto Si bien David Benavidez cayó a la lona por ese golpe directo a la mandíbula No se le vio mal en la pelea O sea se reincorporó No se le vio que ese golpe lo hubiera afectado contundentemente Se reincorporó a la pelea Y el trabajo ya estaba hecho Lo que habíamos confirmado David Benavidez llevaba amplia ventaja a las tarjetas Y se llevó la victoria David Benavidez conquistó ese día En Las Vegas Nevada El cinturón vacante del Consejo Mundial Del boxeo De los super medianos Pero la victoria le costó Le dejó un mal sabor de boca Digámoslo por la caída Claramente después de esto Hubo polémica sobre la caída Y pues David Benavidez y Ronald Garil Se volverían a ver las caras Solo para que el 17 de febrero del 2018 Un año después David Benavidez se volviera a medir Ante el peleador que lo mandó la lona Y que tuviera la oportunidad De demostrar que solo fue un golpe de suerte De la mano de Ronald Garil En la pelea de revancha David Benavidez demostró su velocidad De mano, su pegada Y pues uno pensaría que David Benavidez Tuviera una mandíbula de cristal Lo comentamos Si se viera tambaleado O si le hubiera costado Reincorporarse Pero en la primera pelea Pero no fue así En dado caso Pues en la pelea de revancha En el cuarto round David Benavidez Conectó un bombazo Que si puso a tambalear A Ronald Garil Aunque no cayó la lona David Benavidez Fue como león enjaulado A noquearlo A pesar de eso Ronald Garil Se recuperó Y siguió peleando Al final David Benavidez De igual manera Se llevó la victoria Y pues retomando La primera pelea Recordando Pues David Benavidez En esa pelea Sufrió de gripe Aproximadamente Una semana Antes de la pelea A ver claro Tampoco es que sea Una excusa Y también En esa pelea Ronald Garil Pues tuvo cuatro semanas Para entrenar David Benavidez Al presionarse Y buscar el knockout En la primera pelea En el doceavo round Fue lo que le costó La caída Y fue algo que Le recalcó su esquina En la segunda pelea En la pelea De revancha Hubo un dominio De parte de Benavidez Y esto Se vio Al principio De la pelea David Benavidez Manifestó Que no lo pudo Noquear Después le preguntaron Que se había Cierto rencor Por lo que había sucedido En la primera pelea En la que Ronald Garil Lo mandó a la lona Benavidez manifestó Realmente no me importa Quiero decir Tengo el cinturón Solo mira mi cara Y mira la suya Como quedó Al final Benavidez quedó Con marca en los nudillos Y con las manos Inflamadas Pero más allá de eso Se llevó la victoria Posteriormente Vimos un momento fatal De David Benavidez Luego de esa pelea Posteriormente Vimos a David Benavidez Dar positivo En una prueba antidopaje Ese mismo año En el mes de septiembre De 2018 Uno de los momentos Que nos puso a pensar Acerca de David Benavidez De cómo se toma en serio Este deporte Dando positivo No a sustancias Para mejorar El rendimiento físico Nada de eso Sino que David Benavidez Dio positivo A cocaína Poniéndonos Más a pensar Acerca de David Benavidez Posteriormente También lo hemos visto Batallando con el peso Que es algo que Nos habla de la responsabilidad De este boxeador Pero su caída Está en la marca O en la memoria De los aficionados Del pugilismo El deporte Si bien fue un mal momento Para David Benavidez Caer a la lona Muchos tienen La duda De que si David Benavidez Es un mandíbula de cristal Porque se fue a la lona De que si es un farsante O un fraude De que se está A la altura Para pelear Con un Artur Beterbiet Un Dimitri Vivol Dentro de los Semi pesados Porque es una división Que eventualmente David Benavidez Tendrá que pisar Tendrá que subir A esa división Pero por el momento Se encuentra En la 168 libras Hay gente Que todavía tiene La duda De que si Podrá vencer Al Canelo De si le aguantará La pegada Eso ya no los dirá El tiempo Si realmente David Benavidez Es un mandíbula De cristal Pues ya lo veremos Eventualmente En sus siguientes peleas David Benavidez Es un boxeador joven Tiene 26 años Aún puede mejorar En lo que le queda De carrera Y tiene que Demostrar De lo que está hecho Porque si es verdad Que no ha peleado Con la mejor oposición Y nada gente Nos vemos Hasta la próxima Chao